si me han dicho eso yo fui a ver otros condominios por allá y el hombre está cerca de aquí de colinda y el hombre me decía eso dice no aquí al lado está viking park que está la policía mirándolo todo y poniendo ticket que no se porta bien bueno pues entonces vanina